¡Muy buenas a todos amigos! Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a jugar un poco de Hunger Games en otro servidor ya que le está preparando los mejores servidores de Minecraft para jugar los juegos del hambre y algún otro tipo de modo de juego. Y la verdad es que este es uno de los mapas que... mapas no, perdón. Uno de los mejores servidores en los que he jugado. Por aquí me dieron una cosa de esta. Una hub. Pero bueno. Es para gente premium. Bueno aquí la gente llevándose todo lo que puede. Es para... bueno me llevé dos papas. A ver amigo mío. Como les decía es para gente premium que tenga el Minecraft original comprado. Y es de otro modo de juego del hambre. Ya que es el modo como quien dice el verdadero pues. De que te suelta en un mapa y tienes que encontrarte tú mismo las cosas. O sea no... Uy. No que... A ver. No que la gente te... No que vas a conseguir cofres en el mapa. No que... Este... O sea no hay mucha ayuda. Aquí es más que todo sobrevivir de verdad al mejor estilo de los juegos del hambre. Así que bueno. Espero que lo disfruten chicos. Y vamos a tratar de sobrevivir lo más que podamos. La verdad es que no creo. Porque en este servidor es el que más... En el que peor me va. La verdad. Porque me cuesta mucho conseguir las cosas. Este es alguien disfrazado. La verdad es que me cuesta conseguir las cosas. A ver. Me llevo esto. Porque no sé. Siempre hay enemigos que te están buscando. Te están buscando... Te están oliendo como quien dice. Y saben llegar hasta donde estás. Pero bueno. También está... El caso de que... A ver. El caso de que... De que se unen. Se unen grupos. Se unen personas. Juegan juntos. Y bueno. Siempre terminan... Este... Matándote. Pero bueno. Aquí estamos. Esperando sobrevivir un poco más de lo normal. Me llevo un poco de madera para hacerme una mesa de crafteo. No tengo espada. Así que no puedo ponerme de inventor ahora mismo a buscar pelea. Ya se ha quitado la invisibilidad. Como recordarán. He elegido el kit Reaper. No sé qué hace. No he averiguado sobre los kits estos. Solamente sé sobre el Flash. Y uno que otro por allí. Pero bueno. Vamos a tratar de sobrevivir. Ya lo he dicho 8 veces. No importa. Lo diré 8000 veces más. Pero... Ah. Necesito una minicueva. Esta creo que está bien. A ver. Sí. Creo que de momento me va a ayudar a conseguir un poco de carbón. A ver. Vamos a hacernos una mesa de crafteo. Vamos a hacernos unos palitos. Vamos a poner una mesa de crafteo por aquí. Con el palito nos hacemos un mini pico de... De madera. Y una espada también. Que no tengo. Así que bueno. Vamos a agarrar... A ver. Escucho gente. Pero vamos a agarrar... No sé para qué me hice la espada de madera. Si hay piedra aquí. Voy a agarrar piedra y me puedo hacer una espada de piedra. ¿No creen? ¿No creen? Pero... Los que les quiero mostrar realmente no lo que vaya a sobrevivir. Si no el servidor en sí. Explicándoles la diferencia entre este y el anterior. Entre los dos mejores en los que he jugado. Hay otros servidores que tienen hub. Hub con hub. Quiero decir que entras al servidor y tienes una habitación. Y desde esa habitación puedes elegir una sala en la que jugar. Esos servidores son buenos. Bastante buenos la verdad. Hay otros los que no lo tienen. Y son bastante buenos también. O sea, eso no quita que un servidor sea mejor que otro. La verdad es que todos son buenos. Los que los voy a dejar en la descripción. Todos se los recomiendo. Todos tienen algo distinto. Todos tienen una magia. Por ejemplo, este que es esta. La de buscar tus cosas. Al mejor estilo de Hunger Games real. Hay otros... Escucho gente cerca. Hay otros que tienen los cofres regados y... Y básicamente te ayudan. Te ayudan a que sea un poco más fácil el poder jugar. Pero bueno. Ya para cuestión de gustos. A mí me gustan de los dos modos. A veces tengo... Por ejemplo, a veces que tengo menos tiempo. Como quien dice. Estoy un poco más ocupado. Entonces tengo que ajuro hacerlo... O jugar en aquel servidor. En aquel que tiene que meter los cofres. Porque los mapas son un poco más pequeños. Y todo esto. Pero en este si es un poco más largo. Además de que no... Bueno. Además de que no tienes un tiempo... Un tiempo límite. Es decir. Tú vas a estar aquí hasta que muera el último. Así. A ver. Vamos a llevarnos a esto. Me ayuda bastante. Un poco de comida. A ver cerditos. Son los juegos del hambre. Así que perdón. No sé quién los mandó a ustedes a estar por aquí. Son los juegos del hambre. Así que... Bueno. Vamos a tratar de cocinarla aquí mismo. O sea. Así. Al aire libre. No me importa quién venga. No me importa quién quiera venir. Yo estoy aquí. A mi bola. El que quiera venir. Que se acerque. Yo estoy aquí preparado contra todas las fuerzas. Que quieran... Que quieran destruirme. Mi pequeña y única vida. Por aquí hay una mini mina. Mini mina. Mini mina. Suena raro. Mini mina. Por aquí creo que hay otra. Ay. Y ya no tengo comida. No. Me como las papas mejor. Las papas doy un poco más. La ayuda que da en este servidor. Es eso que están viendo allí en rojo en el chat. Que va a haber un festín. Entre las coordenadas. Corneraras. Coordenadas 400, 500 y 300 y 400. Y yo la verdad es que estoy algo lejos. A ver. No. No estoy tan lejos. A ver. Es más. Incluso creo que me puedo dar el lujo de ir. Los que han visto la película Hunger Games. Saben de lo que estoy hablando. Saben que hay una parte en la que les da un festín a las personas. A ver. No. No puedo. No vi donde estaban las cosas. Sé que una era 400 y el otro no sé cuál. No tengo armadura. Voy a tener. Vamos a tener que movernos de aquí. Rápidamente. Esto. No. Sí. Esto me lo como. Un festín dan en la película. En el libro. El que haya leído el libro también. Es válido. Es más. Incluso. Es mejor casi siempre leer el libro. Antes que ver la película. Se los digo. Hay muchos casos en los que los libros dañan la película. No. Perdón. Perdón. Hay muchas veces en que las películas dañan los libros. Pero hay libros muy buenos. Muy buenos. Que cuando lo pasan el. Cuando lo quieren pasar a la película. Uf. La verdad es que no sé a nombre de quién. O quién les dio el permiso de dañar una serie. Así que bueno. Una saga mejor dicho. Pero bueno. Ya basta de hablar de eso. Vamos a tener que buscar hierro para hacernos una armadura. Quiero el festín. No sé dónde está. No se ha vuelto a poner ahí. Quedamos. Creo que 29. 29 tributos. Como quien dice. Aquí estoy cocinando un poco de pollo para sobrevivir. En las mareas de. No sé dónde estamos. Soy Berggrills. Y soy capaz de poner un horno en el medio de la nada. Así que bueno. Vámonos de aquí. En serio. Ya. Basta de tonterías. Quedamos 26 jugadores. Y es hora de buscar un poco de hierro. Por aquí ve una mina. Espero que sea algo profunda. Algo que tenga hierro también. Así a simple vista. A ver veo carbón. No sé si ustedes verán amigos. Trataré de darle brillo. A esta parte del video. Veo carbón, carbón, carbón. Pero no veo hierro, hierro, hierro. A ver amigos. Necesito hierro. En serio. Aquí hay algo de hierro. Pero uno solo. En serio. No. Bueno. Tres. Algo es algo. Algo es algo. Cuatro. Bueno. Es más. Podríamos. No es que no quiero irme para allá. Ya que hay creepers. Pero me llevo esto. Obviamente. A ver. ¿Qué hago yo con esto? Me llevo esto. Me va a ayudar a cocinar el hierro. Hacer el smelt. A ver. Necesitamos. Un poco más de hierro. Por favor. Un poco más de hierro. Para poder ir a batallar contra mis queridísimos amigos. Ah. Ah. ¿Hay ahí un arquero o una armadura? En serio. O sea. No. 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 Que me explotan las hitas. Que me explotan las hitas. En serio. Váyanse. 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 Yo no los quiero aquí. No los quiero aquí. Y no los quiero aquí. Dios. Dios. Necesito con urgencia mi armadura de hierro. Porque si no aquí me van a. Pero bueno. Me van a dejar como una estampita en las paredes. Necesito esto, esto y esto. Vamos a poner aquí. Improvisado. Nuestra cosa para hacer hierro. Necesito algo más. Necesito. A ver. Voy a bajar por aquí. A ver. Mi espada. Me la puedo poner por aquí. Esto aquí. Así que bueno. Así creo que estamos bien. Por ahí escucho esqueletos. Que no me importan. Esto me lo puedo llevar. Necesito un poco de hierro. Por favor. Hierro. En serio. En serio. O sea. Hierro. Para poder defenderme. Ante. Ante la gente. Muy mala. Muy mala. Muy mala. Muy mala. Y las arañas. Tienen un pequeño problema. De que es muy difícil darles. A ver. Agarré dos. Me falta uno. Para hacerme un arco. Si es que quiero un arco. Para allá. Tiene que haber más cosas. Pero no. No puedo arriesgar. Necesito. A juro. A ver. Necesito recuperarme también. Que necesito. A juro. Mi armadura. Para poder bajar hasta allá. O poder hacer. De la verdad. Cualquier otro invento. Que quiera hacer. Con cinco. No. Con. Si. Con cinco me puedo hacer un casco. Así que bueno. Aquí tenemos cinco. Es que no me puedo hacer más nada. No. No. No creo. No creo que me ayude mucho esto. A ver. Me hago mi casco. Necesito. Esto. Me puedo hacer también un mechero. Pero no quiero sentir que malgasto. Lo que estoy consiguiendo. Así que. Vamos a irnos así. Vámonos así. Quedamos 17. 17 apenas. Ahora sí. Vámonos de aquí. Vamos a tratar de bajar un poco más. No sé si. Ay. Aquí hay más hierro. Aquí hay más hierro. Espero que puedan ver. Espero que ustedes puedan estar. Viendo. Si no. Me va a tocar subir el brillo. Pero la verdad es que ojalá que también ayude el brillo. No sé la verdad porque se ve un poco. O porque se ve tan oscuro. Pero bueno. A ver. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Que quiero conseguir cosas. Quiero conseguir más hierro. O quizás diamante. Si llego a conseguir al menos dos diamantes. Estamos hechos. Estamos. Más que hechos. Uuuh. Miren lo que consigo. ¿Qué? ¿De Force Field? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me matarán? O sea. ¿Será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que por aquí hay cosas malas? No sé. No sé. El caso es que. Me dice que hay algo cerca. Como al campo de fuerza. Algo así. Force Field. Sí. Campo de fuerza. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y me mató. Y me mataron. Por estar con la estupidez. Mejor me hubiese alejado. Ya sé que no tengo que entrar en esas partes. Bueno. La verdad es que. No creo. Que llegue a subir nunca un video. En el que vaya a ganar un juego. En una partida de juego del hambre. Pero el caso es que. Como les decía. Solamente quería mostrar el servidor. Más o menos. Como que conozcan la temática. Voy a dejarle solamente. Estos dos videos de servidores. Los demás. No los puedo grabar todos. Porque la verdad es que son como. Ocho servidores. Que los voy a dejar. Ocho. Ocho. Ocho IP. Este. Que espero que vayan probando. Y disfruten. Y si les gustan. Bueno. Denle like. Favorito. Comentar. Compartan con sus amigos. Y nos veremos en un próximo video amigos. Chau chau. 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 Chau.